Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Meri, donde os traigo noticias de los actores de Senkar Kapimi, Keren Bursin y Hande Ercel. Este es un vídeo para desearos a todos mis seguidores y seguidoras, feliz año nuevo, que en este año 2022 todos vuestros sueños se cumplan, que tengamos noticias bellísimas de nuestra pareja favorita, Keren Bursin y Hande Ercel, como ya sabéis son nuestros hankers y os voy a poner unas imágenes muy navideñas de nuestra pareja favorita, espero que os gusten, feliz año nuevo a todos. ¡Suscríbete al canal! Hace un año de estas imágenes tan espectaculares de nuestra pareja favorita, unas imágenes muy navideñas que este año no se han repetido y todos esperábamos y con ellas os deseo un feliz año nuevo. ¡Hasta un próximo vídeo! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.